Esperamos que alguien cambie el planeta, esperamos que alguien cambie nuestras vidas. Hablamos de la sociedad como si no fuésemos parte de ella. Criticamos redes porque cada vez están siendo más superficiales, más superfluas. Y el hecho real es que no estamos tomando medidas. Está bien para criticar porque alguien tiene que resolverlo, porque yo no soy parte de eso. Cuando la verdad es que sí lo somos y sí podemos resolverlo desde cada esquina. Y aquí la clave es, si tanto nos quejamos de que el mundo está mal, de que la sociedad está mal, de que las redes están mal, ¿por qué si nos pensamos tan valiosos no aportamos ese cambio? Porque si no lo hacemos, no estamos siendo parte de la solución. Creo que lo que estamos siendo es parte del problema.